Desde hace algunas semanas han aumentado las llamadas extorsivas a diferentes ciudadanos, especialmente de las zonas rurales. La policía hace un llamado a no caer en esta forma de estafa. No obstante que las personas que llaman manifiestan conocer datos personales y referencias familiares de la víctima, no deben caer en esta estrategia de los extorsionistas. La principal modalidad es que citan a la persona por el nombre, el apellido, inclusive hasta el número de dirección, el barrio donde vive, y lo citan diciéndoles que vayan a una reunión porque necesitan o municiones o uniformes o necesitan medicamentos para los combatientes que supuestamente están dentro de las filas heridos. Esto es totalmente falso. Podemos decir que en este momento no tenemos injerencia de grupos armados ilegales organizados dentro de nuestro territorio. Entonces invitar a la gente a la calma para que no sean víctimas de esta gente que se aprovecha de este temor de los ciudadanos para exigirles desde 100 mil pesos hasta 5 millones. Cuando usted consigna la primera vez de ahí para adelante, usted cree que van a dejar de llamarlo. Y es todo lo contrario. Antes más se aprovechan de usted y más plata le piden. Diversas son las modalidades que utilizan las personas que se dedican a este delito. Por ello, se hace un llamado a estar atento a cualquier llamada sospechosa. Las modalidades que más se presentan son haciéndose pasar por grupos organizados donde les piden la presencia o la convocatoria en una reunión en X parte aquí del municipio. Ellos tienen nombres de los corregimientos de las veras del municipio. También hemos presenciado que hay casos donde le dicen al ciudadano, usted se ganó un automóvil o usted se ganó una pensión. Para poder ejecutarlo tiene que consignar 500 mil pesos a X cuenta. Yo le recuerdo, abrir una cuenta ya sea en Gana, en Efecti, o abrir una cuenta de ahorros en Bancolombia es muy fácil. Lo pueden hacer con personas que inclusive están fallecidas. Es que están haciendo pasar por miembros de la Policía Nacional. Dicen que tenemos a su hijo en la estación de policía, lo encontramos con un arma de juego, o su hijo sufrió un accidente, su primo, su tío, bueno, X o Y persona. Para poderlo dar libertad tiene que consignarnos, eso es totalmente falso. Nosotros, y más aún aquí en Sonson, estamos garantizando un servicio transparente al ciudadano. En cabeza mía, como comandante de estación, le podemos garantizar que nada de estas conductas, nosotros no llamamos ni exigimos nada. Cualquier situación que tengan, que se presente con supuestamente policías, los invito a que lleguen a la estación y pregunten primero antes de consignar dineros. No leemos más la papaya a esta gente. Las autoridades enfatizan que, ante cualquier llamada sospechosa, acudan a la Policía Nacional para que no sea víctima de extorsión, igualmente si recibe una llamada notificando que se ganaron un premio.